Las calles de nuestra localidad se preparan ya para acoger la festividad de las Cruces de Mayo. Una tradicional celebración muy arraigada en el municipio que tendrá lugar el primer fin de semana del mes de mayo. Son muchas las asociaciones que participan en este evento. Unas agrupaciones que ya están reuniendo todo lo necesario para que esta festividad sea todo un éxito y para que los vecinos del municipio disfruten todo lo posible de estos días. Y es que como es habitual en todas las ediciones, diferentes lugares de Torremolinos se visten de flores, color y luz. De esta forma los participantes adornarán sus calles con altares cubiertos de flores de vistosos colores o incluso, y como ya se ha hecho en años anteriores, elaborarse a partir de hojas secas o frutas, ya sean naranjas o limones, todo dependiendo del gusto del autor. Además, las asociaciones aprovechan para celebrar una pequeña fiesta tipo veladilla, con música y comida, siempre ante un altar improvisado en la calle con la cruz como principal estandarte. No hay ni que dudar que las Cruces de Mayo es una de las festividades más esperadas por los torremolinenses, ya que se trata de una de las tradiciones más arraigadas en el municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!